Música Es una aplicación que esperemos que finalmente podamos llegar a disfrutarla que ese es el objetivo de esta apatón Tiene un sonido más metálico pero en la medida que el billete ve envejeciendo llega un momento que se parece más a una tela ¿Por qué? Porque está hecho 100% algodón ¿Qué es la primera acción que quisiéramos que esté? Y lo que consideramos debería ser el concepto de la primera acción del APP una validación Si es que el billete ha sido envejecido se ha ganado dentro de la base de datos de pacificados El billete también tiene un tiempo de vida Este queda ¡Gracias! 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 ¡Gracias!